Comienza en el curso escolar 2.713 alumnos y alumnas de segundo ciclo infantil primaria y educación especial de la ciudad. El día 15 será el turno para el alumnado de secundaria, bachillerato y formación profesional. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a servicios informativos de 101 Televisión Ronda. Estas son las noticias que tienes que conocer en nuestra serranía. La Asociación de Peñas de Ronda entregó su tradicional escudo de oro el sábado al peñista Antonio Crespo y por primera vez también otorgó el galardón Pedro Romero a la Real Maestranza de Caballería de Ronda. El Centro Fundación Unicaja de nuestra ciudad continúa con su programación de actividades del ciclo Laboratorio de las Artes. En concreto este fin de semana se ha detenido en los talleres de marroquinería de la mano del arriateño Carlos Melgaz. Hoy conocemos la historia de Álvaro Gros, que es un zapatero artesano que en 2021 llegó a Genalguacil para quedarse. Un total de 2.713 alumnos y alumnas de segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial han comenzado las clases hoy lunes en los diferentes centros docentes públicos y concertados de la ciudad de Ronda. El día 15 será el turno para el alumnado que cursa secundaria, bachillerato y formación profesional. Este nuevo curso está marcado por del descenso de alumnado en las etapas obligatorias debido a la bajada de natalidad reflejada sobre todo en las enseñanzas del segundo ciclo infantil y de primaria, con 100 alumnos menos. Para valorar el inicio del curso escolar hemos hablado con la alcaldesa de la ciudad María de la Paz Fernández y con la delegada de educación Alicia López. Hoy iniciamos este curso con 2.713 alumnos, 796 en infantil y 1917 en primaria. Son menos alumnos que el año pasado porque ya saben que el descenso de la natalidad está haciendo mella en el ingreso de nuevo alumnado en los colegios de nuestra ciudad. Pero en definitiva, todos los colegios de Ronda, son ocho colegios públicos y cuatro concertados, tienen 2.713 alumnos y alumnas que hoy comienzan sus clases. Quiero dar la bienvenida a todos ellos y también quiero darle las gracias a todo el equipo directivo y a todo el profesorado que están preparándose durante estos días para recibir a nuestros niños y nuestras niñas y darles una educación de calidad. Pues como bien dices hemos estado trabajando intensamente, hemos dividido dos tipos de actuaciones, aquellas actuaciones que han sido llevadas a cabo por la brigada de obras de nuestro ayuntamiento, que comprenden, bueno, pues trabajos de arañilería, fontanería, luminaria, carpintería, en fin, todo este tipo de arreglos menores y otros que han sido encomendados a empresas externas y que han supuesto, bueno, pues las grandes inversiones. Han sido sobre todo los trabajos de pintura que se han estado realizando tanto en el colegio Miguel de Cervantes como en el colegio Juan Carrillo. En el caso del colegio Miguel de Cervantes, bueno, pues se ha pintado prácticamente toda la fachada del colegio y los muros perimetrales interiores y esto ha supuesto una inversión de unos 12.000 euros. En el caso del colegio Juan Martín Pinzón, pues hemos estado pintando todo lo que son los muros perimetrales, también con una inversión de 12.200 euros y también, bueno, pues esa maravillosa pista polideportiva o patio de recreo que hemos hecho y que hemos finalizado prácticamente la semana pasada y que va a ser maravillosa cuando los chicos lo vean y la puedan disfrutar, que consiste en eso, ¿no?, en esa remodelación de ese patio de colegios que ha supuesto también una inversión global de 40.000 euros. Y en la comunidad educativa los protagonistas son los alumnos, los padres y los educadores. ¿Qué habéis hecho en el verano? Yo voy a un hotel, que es un poquito lejos, que es donde vive una señora que ya muere. Hoy, ¿y tenéis ganas de ver a los compis? Sí. ¿Y qué les vais a contar? ¿Todo? ¿Lo que habéis hecho en verano? Sí, es que estamos muy bien y que tenéis buena suerte en conocernos. Ajá, ¿y vais a estudiar mucho ahora? Sí, sí. Muy bien, pues nada. Bien, agradable. Están enganchados rápido a la normalidad. A la normalidad. Un poco más costosa que otros años, ¿lo estáis notando? No, igual. Nos vamos necesitando ello y nosotros la vuelta a la normalidad. A eso me refiero un poco también al económico. Al coste económico, ¿cómo lo lleváis? Bueno, bien. Los materiales todavía no... Todavía no hemos arrancado mucho con este tema. Yo creo que a partir de hoy nos comunicarán qué es lo que necesitan. Para ellos muchas ganas. Vosotros un descanso, me decías. Bueno, algo. Tampoco lo hemos pasado bien en el verano con ellos, pero están cansados, están un poco desordenados. Necesitan su orden y su estructura. La Asociación de Peñas de Ronda entregó su tradicional escudo de oro el sábado al peñista Antonio Crespo. Y por primera vez también otorgó el galardón Pedro Romero, en este caso a la Real Maestranza de Caballería de Ronda, con motivo de su 450 aniversario de esta institución maestrante. El acto se desarrolló en un céntrico restaurante de la ciudad y estuvo presidido por la alcaldesa de la ciudad, María de la Paz Fernández. También estuvo Juan Diego Rodríguez, presidente de la Asociación de Peñas de Nuestra Ciudad, acompañados, por supuesto, por los homenajeados. Este año no. Este año hemos creído que la única feria del mundo dedicada a un tolero termine con la 44ª gana de la Asociación de Peñas de Ronda. Desde que tomamos posesión, desde que tomamos posesión a la junta que presido, hemos trabajado incansablemente en la feria de 2023. Por ello, quiero agradecer en primer lugar a todas las peñas que conforman la asociación por elegirnos. Comento por su apoyo incondicionalmente desde el momento. Son tantas las personas que intervienen en la preparación, montaje y de una feria, que sería desolvidado nombrarlas en estas palabras. Pero sí quiero reconocer la labor de Beren Garrido, como técnico, Concha Muñoz y Rebeca Muñoz como delegados de fiestas, y por supuesto, a Rima de Paz, como alcaldesa. Allá por la década de los 80 comencé el camino de las peñas de las ferias. Estaba todo el mundo ansioso para ver si aquello se podía hacer. El inicio fue en la peña de caja de ahorro de Ronda. En ella estábamos entre otros, de acuerdo de ellos, mi amigo José de los Rijos y Antonio Palma. Y luego, más adelante, como dijo el señor secretario, señor Perrión, en el año 2020, tras formar parte de la reña ciudadana, apadreñado con nuestro extrañable amigo, Manuel Mariano. La protección apremiado es el cumpleaños de la institución, el haber cumplido 450 años. Cumplir años nunca es un mérito, en general es un castigo del cielo. Pero en este caso comprendo que tiene algo de premérito el que sean cuatro siglos y medio. Pero el cumplir cuatro siglos y medio no es un mérito de ninguno de los que estamos aquí, en la junta directiva de la gente de esta maestra. Miles de rondeños se volcaron en la primera verbena a Boya Yuca, que se celebró el sábado en la Plaza Teniente Arce. Allí los presentes pudieron asistir desde las doce y media de la mañana hasta las doce de la noche a numerosas actuaciones de artistas locales que nuevamente volvieron a hacerlo de manera altruista y desinteresada. Entre ellos se encontraban Marta Pérez, Cristina Lobato, los del Patio, Wally Luján, Carmen Nita, Curro Bautista o Marcos Colorín, junto a algún disc jockey de Arriate. Todo ello coordinado por los magos Luigi y Franke. El Centro Fundación Unicaja de Ronda continúa con su programación de actividades del ciclo laboratorio de las artes. En concreto, este fin de semana se ha detenido en los talleres de marroquinería organizados por el arriadeño Carlos Melgar. Con esta iniciativa se pretende conectar a jóvenes y adultos con el ecosistema artístico a través de diversos workshops. Estamos en el segundo taller del ciclo laboratorio de las artes que se ha implantado nuevo este año en el Centro Fundación Unicaja de Ronda y nos encontramos ya en el segundo, un taller interesantísimo dedicado a la marroquinería y al trabajo en cuero, en el que los alumnos que ahora mismo están realizando justamente ese taller están aprendiendo los mecanismos, las técnicas, las herramientas y ya mismo están elaborando sus primeros trabajos en cuero. Unos talleres que se marcan dentro de este ciclo laboratorio de las artes que pretenden a través de artesanos locales, en este caso, en el caso del cuero, Carlos Melgar, un artesano de la vecina localidad de Arriate, poner en contacto con las artes y las artesanías que se desarrollan en el entorno de Ronda y nuestra comarca, en la cercanía, con las personas interesadas en ese tipo de artesanías, estas artes, para que, por un lado, no se pierdan, incluso fomentar un poco la evolución de las mismas e incluso salidas profesionales de personas que les interesan el mundo de las artes, las artesanías. Esta mañana se ha presentado el cuarto festival de jazz de Ronda, que este año contará con una amplia variedad de actuaciones y será los días 20, 21, 22 y 23. El primero de ellos será en la sede de la Fundación Unicaja, concretamente, Ana Cisneros será la que cante jazz. El cartel es obra de Paco López. Cerrará el ciclo el grupo de Ronda Colossus Jazz. Deciros que este año, todos los años se ha organizado para hacerlo en las murallas del Carmen, como todo el mundo sabe, pero después de varias reuniones se decidió hacerlo de forma más tranquilita, más sosegada, hacerlo en el teatro y, en este caso, el primer concierto, que todo esto empieza el día 20, 21, 22 y 23. Son cuatro conciertos. El primero se va a dar en la sede de la Fundación Unicaja, donde la entrada es gratis, está todo el mundo invitado. Espero que la gente nos acompañe y disfrute de este concierto. El primer concierto será de Ana Cisneros, una cantante de jazz que viene en cuarteto, que es algo extraordinario. El tiempo previsto para mañana en la serranía de Ronda es de cielos parcialmente cubiertos. Las temperaturas se mantienen. La máxima será de 26 grados y la mínima de 14. El viento soplará a una velocidad de 12 kilómetros por hora y la humedad relativa del aire es del 57%. Ya sabes que puedes seguir informados en 101televisión, 101televisión.es y en nuestras redes sociales. Y hoy, para finalizar nuestro informativo, te voy a contar una curiosa historia, concretamente la de Álvaro Gros, de origen malagueño y tras residir en Marbella, durante 15 años es un zapatero artesano que en 2021 llegó a Genalguacil para quedarse. Montó su taller y desde el Pueblo Museo diseña y crea, en un proceso totalmente manual, diferentes modelos de zapatos. Muy buenas noches. Soy zapatero artesano, soy malagueño, he estado viviendo en Marbella 15 años, y ahora estoy aquí en Genalguacil desde hace dos. Aquí he montado mi taller. Hago zapatos a medida. Tengo clientes de muchos sitios, muchas nacionalidades. Y más las ventas que tengo, más el boca a boca. Mis zapatos son todos hechos a mano. Normalmente el cliente viene con una idea de diseño. O bien yo le ayudo un poco, le aconsejo que es lo que mejor le puede venir.